Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 92 en el desafío 20 años, se vivirán muchas emociones, ya que se jugara el gran desafío a muerte, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia a premio y castigo, en donde los desafiantes de la semana batallaron en el box amarillo por la victoria, los ganadores fueron el equipo PIBE, por su parte el equipo PIBE sentenció a la cuarta pareja que irá muerta en el box negro, que fue Darling y Sensei. Volviendo al avance se llevará a cabo el gran desafío a muerte, en donde Santi con Camila, Caroline con Jerry, Alejo con Luisa y Darling con Sensei, se enfrentarán a un duelo a muerte para no salir eliminados, los desafiantes lo entregarán todo en la pista, por un cupo para la final, comentan por redes sociales y diferentes spoilers que la primera pareja eliminada de esta nueva era será Santi y Camila, ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.